...de los Ajapulcos y de la costera, Dani Rentería. Aquí estamos, doctor Alfonso Morales, listo para el cuarto episodio, que así empieza. Es la pasión del boxeo y el drama del knockout que sigue paseándose, sigue rondando en este escenario. En cualquier momento podría aparecer el knockout por parte de Arely Musiño, que está castigando a la zona hepática. Recuerde usted que aquí el boxeo, el boxeo de los Guantes Rosa, tiene un lugar preponderante. Tiene un sitio especial en Sábados de Corona, por la equidad del género, bien con la derecha, la izquierda, no más, no más. Dice el tercero, sobre la superficie, Arely Musiño, Arely Musiño está terminando, fulminando a la campeona de su país. Ahí está Soledad Macedo, no aguantó más el castigo, incesante doctor Morales, arriba y abajo de la campeona del mundo. Era cuestión de tiempo solamente. Amables amigos, es un castigo que fue acumulativo y que fue, señores y señores, con el calor fue derritiendo la vela de manera espectacular, lo que sí es evidente. Amables amigos, que esta es la nueva figura del boxeo femenil. Esta es una dama que maneja de forma excepcional, que tiene ese carisma, que tiene ese puente efectivo, que tiene ese rapor. Y así lo ve Dani Rentería. Y que tiene también doctor, una gran convocatoria, porque llenó este escenario, aquí justamente donde juega la Fuerza Regia, el gimnasio de Nuevo León. Y ahí está el castigo incesante. Y también hablando de convocatoria, le invitamos para que por Televisadeportes.com, mañana a las 4 de la tarde, en Copa América, partido de Copa América, Paraguay contra Ecuador. Siga usted también el próximo lunes a la selección mexicana, enfrentando a su similar de Chile. Por supuesto, el campeonato mundial sub-17, desde Pachuca, México contra Francia. Todos a través de Televisadeportes y Televisadeportes.com, porque la Copa América y el campeonato mundial de fútbol están aquí en Televisa. Y a través del sistema Sky, y el castigo incesante, y ahí el tercero sobre la superficie. Dice, no más, era ya realmente innecesario que siguiera la Uruguaya recibiendo castigo por parte de la campeona del mundo. Señoras y señores, presenta usted el resultado de este encuentro. La vencedora de esta pelea, por knockout técnico, a los 33 segundos del cuarto round. Y conservando su campeonato mundial para Monterrey, para México y el mundo, Arely, ametralladora Musiño. Señoras y señores, amables amigos, así como comenta.